Choque en la autopista 5 de Tustin deja un muerto Según The O.C. Register y el portal de noticias CBS de Los Ángeles, el sábado 4 de marzo por la mañana se registró un accidente en la 5 Freeway al norte de Santa Ana Boulevard, en el que un hombre murió luego de que dos vehículos se impactaran. La víctima fue identificada como Gabriel Carpio, de 24 años. La policía de Caminos de California informó que Carpio se encontraba conduciendo un Mini Cooper de color negro hacia el sur alrededor de las 3.55 horas de la madrugada, cuando perdió el control del vehículo y se impactó contra la línea divisora de la carretera. El Mini Cooper fue golpeado por una Ford Van modelo 2008 y luego por un Honda Pilot de color gris modelo 2009. Ambos conductores salieron ilesos, pero Carpio falleció en la escena. El accidente continúa bajo investigación para conocer las causas que llevaron a Carpio a perder el control de su vehículo. Ninguno de los otros conductores involucrados fueron arrestados. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA 844-332-9832 Choque en la autopista 5 de Thustin deja un muerto. Según The OC Register y el portal de noticias CBS de Los Ángeles, el sábado 4 de marzo por la mañana se registró un accidente en la 5 Freeway al norte de Santa Ana Boulevard, en el que un hombre murió luego de que dos vehículos se impactaran. La víctima fue identificada como Gabriel Carpio, de 24 años. La policía de Caminos de California informó que Carpio se encontraba conduciendo un Mini Cooper de color negro hacia el sur alrededor de las 3.55 horas de la madrugada, cuando perdió el control del vehículo y se impactó contra la línea divisora de la carretera. El Mini Cooper fue golpeado por una Ford Van modelo 2008 y luego por un Honda Pilot de color gris modelo 2009. Ambos conductores salieron ilesos, pero Carpio falleció en la escena. El accidente continúa bajo investigación para conocer las causas que llevaron a Carpio a perder el control de su vehículo. Ninguno de los otros conductores involucrados fueron arrestados. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA, 844-332-9832. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-333-AYUDA, 844-333-AYUDA, 844-333.